Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Italdesign y bueno, como sabemos Italdesign prepara una sorpresa para el salón del automóvil de Ginebra de este año 2019 y bueno, como sabemos la casa diseño italiana muestra en un teaser la línea de lo que parece ser un nuevo auto que bueno, como se sabe por su nombre, por su gran alerón será algo muy rápido y bueno, como sabemos Italdesign es una de las marcas que nos acostumbra que se acostumbra a traer bellas y artesanales creaciones a cada cierto tiempo y si hay un lugar al que no falta nunca, ese es el salón del automóvil de Ginebra para la próxima versión, la edición número 89 de este famoso salón, de esta famosa feria automotriz de una de las citas más importantes del año a lo que presentaciones se refiere la casa de diseño italiana ha comenzado a desvelar su particular propuesta por lo que parece promete y a través de un video teaser hecho en Facebook, la marca nos muestra un primerísimo primer plano de una carrocería en color granate en lo que parece ser la parte trasera con un alerón trasero de generosas dimensiones que nos mostraría que estamos ante un auto de motor central y sin saber algo de montaje en esa transición en lo que parece la palabra Italdesign por lo que casi no nos cabe duda que esta creación va a ser rápida y bueno, será una nueva muestra de la intensa actividad de la casa italiana en los últimos años que nos ha ofrecido su deportivo 01 que está basado en el Audi R8 gracias a la pertenencia a la firma del grupo BAG o en colaboraciones con otras marcas como la japonesa Nissan con el impresionante GTR50 que llegará al mercado en forma de una edición limitada de 50 unidades y bueno, habrá que ver que se traduce en este nuevo automóvil con unas líneas que se ven bien interesantes para conocerlo se tendrá que esperar hasta el 5 de marzo cuando se esté celebrando el Salón Internacional de Ginebra y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau!